hola que tal youtube les habla arcanis vengo a traerles mi segunda guía de old school runescape en esta ocasión voy a enseñarles a matar al boss cerberus si que tiene level 318 y se encuentra en la dungeon de taverly al noroeste de falador para matarlo es necesario tener como mínimo 91 de slayer y además tenerlo como task asignada aunque también van a poder matarlo si tienen una task de hellhounds ya que el boss es un hellhound un dato extra para aquellos que quieran matarlo y tengan 86 de slayer es que pueden comprar o cocinar un wild pie lo que les va a dar 5 levels de slayer permitiéndoles matar a este boss cuando tengan una task de hellhounds lo que sí no es del todo recomendable ya que si su nivel de slayer baja mientras lo están matando van a dejar de hacerle daño si hacen cerberus deberían esperar a ser entre 1 a 2 millones por hora si eso depende obviamente de sus niveles y de la suerte que tengan europea de todo tipo de ítems cerberus runas munición armadura sí pero lo más destacado y por lo que se lo mata principalmente es por sus cristales sí específicamente el primordial crystal que actualmente sale 27.4 m después bueno el eternal crystal que sale 3.6 m y bueno el pegas en cristal que está muy barato si 133k nada más después bueno puede caerles también la small area en stone que está 1.2 m en este momento todos estos drop tienen un drop rate de 1 en 512 y además hay que tener en cuenta que les pueden caer close scrolls elite con una probabilidad de 1 en 100 la heart of souls con una probabilidad de 1 en 2000 esto sirve para poner el boss en su casa sí para que se vea en una biblioteca digamos la vitrina y por último el help puppy que es la mascota cerberus que lo sigue en el juego y tiene una probabilidad de caer de 1 en 3k los requisitos mínimos que tienen que tener para matar a cerberus son por lo menos 85 de ataques o más 70 de fuerza como mínimo aunque lo recomendado es 85 también 85 de defensa si van a matarlo con range les aconsejo tener el 75 o más de range para poder usar por lo menos blowpipe sí aunque lo ideal con range es twisted bow si hay mucha diferencia en daño entre esos dos ítems y en cuanto a prayer como mínimo 70 aunque mientras más tengan mejor en especial si no tienen un espectral spirit shield porque cada vez que aparezcan los fantasmas les van a drenar casi todo el prey si no es que todo si no tienen ese escudo si así que bueno mientras más prayer tengan mejor bueno en cuanto a los ítems que tienen que llevar sin importar si van con vele o range si o si tienen que llevar una slayer helm como mejor opción o si no una black mask porque bueno como les dije al principio del vídeo cerberus se puede matar solamente si lo tienen como task de slayer o si tienen el hellhounds como task y después bueno les dejo la los ítems que tienen que llevar si primero están los mejores en el lado izquierdo y van de mejor a peor en digamos a la derecha de cada tabla están los ítems más baratos y la opción más barata digamos para poder matar el boss lo mejor es lo que tienen a la izquierda sí así que bueno ténganlo en cuenta a la hora de equiparse para ir a matar a cerberus al acercarse a cerberus se volverá agresiva voy a atacar usando magia melee y range y tiene un hit máximo de 23 sus ataques mágicos se ven como una bola gris los ataques de range se ven como una bola de espinas y el ataque de melee es una mordida que también puede usar estando a distancia cerberus tiene tres ataques especiales que usa bajo ciertas condiciones el primero se rebe se atacará en una asociación rápida con un golpe con magia otro de range y otro de melee esto lo hace al comienzo de cada pelea y luego lo repite cada 30 segundos aproximadamente en el segundo ataque cerberus gruñe lo cual se ve porque aparece escrito sobre su cabeza y luego lanza tres bolas de fuego al piso una que va directo a donde se encuentra el jugador y las otras dos a dos lugares al azar quedarse parado sobre estas bolas de fuego va a provocarle daño constante al jugador luego de unos segundos el fuego va a desaparecer y si el jugador se encuentra parado cerca de alguna de ellas va a recibir nuevamente daño en el tercer poder cerberus invoca tres almas lo cual se da a entender por su aullido que aparece arriba de su cabeza las almas vienen caminando por el río atrás de cerberus y le pegan al jugador con cada estilo de combate siempre pegando 30 sin importar qué armadura tenga puesta el jugador cada fantasma es de un color distinto el fantasma rojo pega con melé el celeste pega con magia y el verde pega con range y siempre van a empezar a pegar desde la izquierda hacia la derecha apenas el primer fantasma empieza la animación de su ataque el jugador ya debe tener puesto el play de protect que corresponde con ese fantasma y mientras es la animación de ataque de ese fantasma está finalizando el jugador ya debe cambiar para tener el protect del siguiente fantasma si ustedes ponen el protect y el protect por ejemplo de melé después de que termina la animación del fantasma anterior igualmente van a recibir el daño otra cosa que hay que saber es que si nosotros cubrimos con el protect el daño del fantasma en su lugar este nos va a drenar 30 puntos de nuestro prayer así que en total si cubrimos el poder de los tres fantasmas nos van a drenar 90 puntos de player lo que probablemente a menos que tengamos más de 90 de player nos van a dejar en 0 prey por lo cual es aconsejable en caso de tener en su banco un espectral spirit shield que es muy caro pero que sirve para reducir la reducción de prey de 30 a 15 por cada fantasma dejando en total un 45 puntos de trade que nos sacan al cubrirnos de los ataques algo posible que puede ocurrir es que cerberus combine ataques por ejemplo puede ser que mientras nos atacan los fantasmas él lance las bolas de fuego lo que puede resultar en un combo bastante mortífero para llegar a cerberus hay diferentes formas que pueden o bien ir caminando desde falador hasta taverly si al noroeste de falador y ahí entrar a la dungeon pueden comprar redireccion scrolls en merson con esto de redireccionar host tabs a taverly para poder tirar teleport a taverly y después caminar hasta la dungeon bueno y básicamente también lo que pueden hacer es en mover su casa a taverly usar el house teleport y aparecer ahí y bueno salir del portal y caminar hasta la dungeon una vez que estén en la dungeon van a tener que seguir un camino bastante largo si caminando pasando la puerta pasando los la que los lacer demons después los blue dragons después los black demons algunas arañas venenosas hellhounds y llegan a la cueva es un viaje bastante tedioso y largo si hacen este viaje les recomiendo que tengan estamina potions sí porque se van a quedar sin energía fácilmente lo que sí si tienen 80 de agility como mínimo apenas entran a la dungeon caminan un poco para adelante y van a tener a la izquierda pegado a la pared un obstáculo de agility que les corta gran parte del camino y es muy útil recorta bastante el trayecto viene muy bien y si no con 70 de agility también tienen otro obstáculo que algo de camino corta que los deja pasar a los blue dragons y bueno no es lo ideal pero ayuda bastante a ahorrar tiempo en una cosa más cuando maten a cerberus va a tener la posibilidad de dropear cada tanto keymaster teleports sí que los dropea en cantidad de a 3 y estos teleports los dejan en digamos muy cerca del boss en digamos muy cerca de su guarida así que pueden tener la suerte de conseguir estos scrolls al matarlo y tener tres viajes gratis a la cueva en cuanto a consejos que me queden por decirles les recomiendo mucho usar el cliente runelight el cual les dejo el link en la descripción porque cada vez que aparecen los fantasmas les va a decir con anticipación al en la parte derecha y abajo de la pantalla qué praise tienen que usar y en qué orden esto les ayuda bastante para estar preparados y que no los agarren desprevenidos después lo otro que les dije anteriormente es tener un espectral spirit shield que si bien sale 54 millones va a reducir a la mitad el drenaje de prey de los fantasmas de esta forma va a evitar prácticamente que se queden sin prey siempre que mantengan el player por encima de los 45 puntos y por último como les dije recién tener agilidad por lo menos en 70 lo ideal es 80 porque corta muchísimo el tiempo de viaje hasta hasta este boss que es una de las cosas más tediosas bueno youtube y este fue el final del vídeo espero que les haya servido cualquier pregunta o sugerencia que tenga me la pueden hacer al final del vídeo si les gustó por favor les pido que le den like se suscriban al canal para estar al tanto de próximos vídeos que voy a estar subiendo y si lo comparten a quienes crean que les va a servir bueno hasta el próximo vídeo